Quiero ruido, en 3, 2, 1, díselo Contra el venezolano le doy pila, así de fácil el primo el King le se activa Hay una cosa que mi mente no activa, porque hay un mono con gorra de gorila Porque soy Macumba, el rey del rap, soy la pila, soy el doble A Por eso es que le meto y soy demasiado fuerte, ni siendo Héctor Lavoe vas a tener el día de tu suerte Lo ha rimado, pero no pasa nada hermano, porque no tienes nivel Dices que tú eres doble A, no como las pilas, yo le pongo pila, un millón como Anuel Lo ha rimado, dice que no tengo rimas, este no tiene ni talento, tampoco la disciplina Él dice que yo no te he rimado, están pendientes más de mis fallos que de sus propias rimas Hermano, sabes que te voy a contar y que te voy a decir a la cara Me fijo en tus rimas porque son buenas, no me fijo en mis rimas porque son malas Mis rimas todavía no son buenas, porque todavía no me pagan la cena Pero sigo adelante porque este es mi emblena, me corté las venas para poder escribir mis temas Mis rimas son muy buenas en batallas, tus mejores rimas son cuando te callas Hermano, tú eres venetolano, pues con mi rabo es una papaya No tu rabo es una papaya, él causa risa, y así ganas batallas, te lo juro que eres un maya Porque ni con tiendas de ropa puedes darme la talla Yo hago risas, en las batallas me lo dijo mi madre, yo soy un canalla Y si no doy la talla es porque no llevo nada de imperio pero llevo maya Habla de madre, mi madre no me hacía la tarea, me dijo parece duro para que hable en la asamblea Por eso te explico lo que sea, yo sigo improvisando porque este es el que da que emplea En la asamblea, hermano, no te entiendes, ni hombres ni mujeres ¿Sabes por qué hablas de asamblea, por qué haces el taco en política cuando quieres? Última, cuando quieres, sabes que me duele y que en esto interfiere Que por culpa de la política y las personas tan cínicas no le dan los derechos ni publicidad a mujeres Ahí vamos, señores, el primer punto Tengo a mi derecha aquí y a mi izquierda, Taku Vuestro veredicto lo quiero saber en tres, en dos, en uno Se lo lleva Taku ¿Qué pasa en los siguientes participantes? En tres, en uno, ahí tenemos ¡Ráncalo! Destino no sé que me ha deparado Me he fumado pedazo por rato, me ha dejado el cerebro reparado Ahí va No ganáis valor estando juntos Y encima lo perdéis cuando estáis separados Cuando estoy separado, dejo vendido en el mercado el pescado Por eso te como a bocados ¿Sabes por qué soy como las acuestas? Porque me consume el cáncer por cada euro apostado Me arranca a bocados, es mentira Yo te arranco a ti las piel a tiras Ey, pa' que veas que estos sí que no son mentiras No me hace falta dar un guantazo y ver que te retiras Si te pones nervioso, toma una tila Yo he electricizado como una puta anguila ¡Ráida! Me fui a Sevilla Tuve electricidad, pero no la silla Eh, pa' relajarme no me tomo una tila A tila, polla, que tengo la cara de la vertila Yo sí que voy puesto pila Te voy a poner un traje ¡Venga, desfila! ¡Venga, desfila! Te pongo en fila Los chavales que no valen tienen nombre de pila No eres un rapper real porque cargaste más de mierda de drill en tu mochila Eso no es así, yo soy un pibe jascores ¡Vola! Con tu callo no cantarías ni folclores ¡Vola! Eh, es lo que te duele, jascores ¡Vola! Duro, usas bandones No cantaría ni con folclores, no te enamores Cabrón, haría los coros, el pollone Como decía mi madre Revienta un sable, pero no te metas en pollones Eso es verdad, el pollone se inmuta Perdón, cabrón, le estoy pegando a una pedazo puta ¡Uy! Eso sí que te ejecuta Vengo de los aliens, está perdida mi ruta Tu ruta y tu nuca Cabrón, yo tengo corazón Derecho de admisión sobre tus nucas ¡Bum, bum! Estamos reventando a putas Pa' que digan que no tienen derechos las prostitutas ¿No quieren derecho a las prostitutas? ¡Ey! Así que vas a cagártela a la piel Ahora sí que voy a arrancártela No eres derecho de admisión La admisión es esta puta follármela ¡Última! No me camuflo, a ti se te olvida Soy un camaleón No me pongo de un color Si digo una mentira Tengo el dedo como colón A veces en su coño, a veces en la silla ¡Bien! ¡Bum! ¡Bum! Deficitación A mi derecha Rivero A mi izquierda J13 En tres En dos En uno Se la lleva Rivero Tenemos Uno a otro El desempate Que pase ¡Uno! ¡Bum! ¡Bum! No hay sinónimos Empezó con corta Yo flow clórico Así que tranquilo A propósito Estoy metiendo propósitos Soy el pro Tú eres muy tóxico De tu mierda Te juro mi hermano Las tienes hartas No puedes Dentro del rap En terrenos te apartas ¡Bum! Ese rapero que no os confunda Se piensa la segunda Y se traba en la cuarta Mira tú no me has seguido mi terminación Y te sigo la cuarta Cada vez que vengo a Barna Mi familia se agranda Tú con los tuyos Sola batalla Pagafantas ¡Loco! Si eres un fantasma Que te calles Que sueñas con entrar en la Red Bull Y rapeando no tienes virtud Tú tienes mucha cara Lo barrap que tienes Es compartir conmigo Sofankas and shoot Sofankas and shoot Y cállate cabrón Entonces entiendes Tú vas a dormir en el parque de enfrente Así que tranqui me regalo Yo la Red Bull no lanzo pruebas Estoy probando que eres muy malo Estoy probando que eres malo Yo no lanzo pruebas Pero que te gano Lo aprueban este jurado Me meto en tu juego Porque te lo juro Juego contigo hasta luego ¿Cómo es mi rabo? ¿Mi rabo? Tranqui hermano Hablas del jurado Y te la tengo con jurada Estoy con su radar Eh, quédate con esta cara Mi frase la más cara Dame limones Saco claras Te lo juro que no puedes Que yo te parto el culo Te lo juro que yo tengo un destello Hermano Te tengo muchas ganas No ganaré por ti Ganaré pa' que ganen ellos Pa' que ganen ellos Cállate Eres una mierda tío Toca el pecho Si te lo toco yo Te lo parto Pecho frío Eh Te tacho Te vacilo Más primo que un cuacho Te has trabado Porque pa' mí eres cocido No puedes contra mí El rabo no lo contamino Me tocas el pecho De pecho frío Leo Messi Recuerda Este mundial es mío Es frío Habla de contamino Ganar la batalla Pero contra mí no Así que pa' que hermano Te marco el camino Caminante no se hace camino Te falta de Oye más Que ganarte Te lo juro Que desearte No me cuesta trabajo Una semana diciendo Que te cortas el pelo Canelo Pa' que lo arranque El jugo Bien Bien Ahí vamos mis reyes Ahí vamos mis reyes Jurado Literalmente es el punto Decisivo A mi derecha Bona A mi izquierda Blasis Hay opción A solo una réplica Vuestro veredicto No quiero saber En tres En dos En uno Se lo lleva Blasis El equipo ganador Son J13 Taku Y Blas Fuentes de ruido Para perros de casa enmiend Te lo lleva Estervil En uno Te lo lleva En uno Un Po быть En uno El equipo ganador En dos En uno En uno En uno